El mundo Disney está de gala porque ya se estrenó en Redados. Y aquí conoceremos a la bellísima Rapunzel y al intrépido Flynn Rider en este Disney News. Ah, al fin son... Ayer se estrenó en nuestro país la divertida y soñadora película de Disney, Enredados. En la que la bella Rapunzel, después de ser robada a sus padres, es encerrada en una torre, donde permanece durante 18 años. Ahí, su hermosa cabellera crece y crece hasta que alcanza los 21 metros de largo. ¡Ja! Pero un día, un bandido encantador llamado Flynn Rider la rescata. Bueno, más bien la ayuda a escapar. Oye, oye, no quería tener que hacerte esto, pero no me dejas elección. Es mi arma mortal. Y es así como juntos comienzan a vivir un chorro de emocionantes aventuras mientras huyen de la terrible Madre Gothel, quien está decidida a volverla a encerrar en la torre. La historia de Enredados está basada libremente en el cuento de los hermanos Grimm, Rapunzel. Y desde hace muchísimos años, esta historia estaba en la mente de los creativos de Disney, pero no se había podido realizar. Estamos en los estudios de animación Disney y aquí tenemos todo el arte conceptual que hicieron para la película de Enredados. Vamos a hablar con el director, vamos a hablar con los animadores. Hay un mexicano que él hizo toda la iluminación y todo eso, así que vamos a hablar con ellos. No se lo pierdan. Una persona muy importante en la realización de Enredados fue Steve Goldberg. No tengo mi nariz así o sí. ¿Cuál fue tu contribución en este film? ¿Puedo decirnos? Yo fui un supervisor visual en el film y lo que significa que empecé muy early en el film y empecé con los directores y artes y empecé a asegurarse de que todo lo que quieren hacer en el film se puede lograr. ¿Puedo decirnos sobre la animación del cabello? Sí, 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 sí. Ningún personaje femenino había tenido tanto pelo como la linda Rapunzel, quien en su dorada cabellera tiene más de 100.000 cabellos, los cuales tuvieron que animar uno por uno. ¿Se imaginan qué trabajo? Para eso se creó el software especial que les hizo más fácil el trabajo a los animadores. Pero aún así, más de uno se jalaba los pelos cada vez que algo salía mal. Otra parte importante de la creación de Enredados es animarlos y los supervisores fueron Clay Catis y John Kars. ¿Cuál fue la parte más importante de este trabajo? ¿Cuál fue la parte más importante de este trabajo? Para mí, fue que los personajes se miran correctamente. Creo que simplemente sculptando ellos y creando el sistema para mover sus expresiones faciales y tener ese look muy apeloso y la manera que los querían. Enredados es difícil ser un director. Es difícil ser un director. Enredados es difícil ser uno de los filmes, pero especialmente para un film como este, como Tangled, porque es un gran filme. Es un gran filme. Es un acto, un humor, un humor muy divertido. Es un gran mundo, y es un gran mundo. Y Byron y yo están allí cada vez más de la forma. Lo que nos contribuyen a la historia de la historia. Lo contribuyen a todo, 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 todo. Lo que le hacen, todo, 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 todo. Pero al mismo tiempo, lo aprende. Lo aprende de los que trabajan con los que trabajan con los que trabajan con los que trabajan con los mejores personas en el negocio. Y, por lo tanto, tiene que ir a la forma de la vida. Y, por lo tanto, en el día, te han logrado mucho. ¿Cuál fue la mayor desafortunada de la película? El gran desafío era el escenario. Usually, hay cuatro años para hacer una película como este. Tenemos dos. Y lo que pasó fue que la calidad es todo ahí. La calidad es todo en la pantalla. La artística es todo en la pantalla. Tenemos que empujar la crew muy difícil para hacer esto. La crew sufrió un poco, pero estaban en la desafío. Estaban listos para hacer este película. Tienen tanta pasión, tanta depresión. Todo el mundo en este edificio quiere hacer una historia increíble y crear un film increíble. Y si al ver esta nueva película de Disney te acuerdas de La Bella Durmiente o de Cenicienta, esto se debe a que sus creadores le dieron a la peli el mismo estilo que las grandes obras maestras de Disney de la década de los 50. Aunque claro que Enredados, fue creada por completo en computadora. ¿Qué tal, eh? ¡Sí, ya! ¡Deja caer! Como pueden ver, así estuvo la visita a los estudios de animación de Disney. Increíble, no se pueden perder Enredados. Es una película llena de acción, romance, aventura, tiene todo. No se la pierdan. Yo soy Memo, reportando desde los Disney Animation Studios para Disney Club. ¡Sí! 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 ¡Sí!